¿Sabías que? La etimología de la palabra salario procede del latín argentum salarium. Argentum es plata y salarium porción diaria de sal para un legionario. ¿Sabías que la Catedral de Sal es una de las dos maravillas talladas con sal de ese mismo nombre? La otra está en Polonia, Jeliska, se llama el sitio en especial. Nueve años como guía turístico, la acústica es impresionante. Yo he tenido la sorpresa de andar con grupos que no sabía que son coros de universidades de Estados Unidos, de Europa. Y me dicen, Miguel, ¿podemos parar un momento para hacer un recorrido, dos canciones? Y yo, claro. Bueno, nos pegamos acá un conciertazo, un conciertazo y la gente, wow, los que están abajo, los que están acá. Ay, otra, otra, por favor, wow, qué chévere. ¿Por qué nadie nos dijo que había presentación? Es que es sorpresa. Es sorpresa, se las traje yo como guía. ¿Sabías que el Domo Salino de Zipaquirá es uno de los más grandes e importantes que tiene el planeta? La Catedral tiene 8,500 metros cuadrados de extensión. Nadie se ha perdido en la Catedral de Sal todavía. Una obra como esta se hizo en tres años nada más. 27 mineros la hicieron en corto tiempo. ¿Es la más grande del mundo hecha con sal? No. Tiene 16 metros de alto y 10 metros de ancho. Desde aquí nos está dando una imagen. ¿Cuánto peso crees que tiene esa cruz si la vieras desde acá? Solamente, nada más, dime el número. Dos toneladas. Dos toneladas, perfecto. Pero entonces, ¿sabías que la cruz es hueca? No pesa. Entonces no pesa, es un hueco, cero toneladas. Entonces, ¿qué decimos? Que es una de las cruces hechas con sal más livianas que existen en el mundo. Y la cruz está allá en sal más grande del planeta. ¿Sabías que en caso de un temblor, nosotros tendríamos la sensación de mayor seguridad dentro de la mina que en la parte externa? Tenemos más de 700 mil visitantes al año. Tenemos nosotros unas obras que representan no solo arte religioso, sino el trabajo de los mineros. ¿Sabías que es la primera maravilla de Colombia? Ahí es para que tengas otra parte más de conocimiento de este lugar. Muchas gracias. Gracias a ti, estés muy bien.